hacemos esta segunda toma desde lo alto para gallego vive lo hacemos con mucho cariño y con mucho afecto y por supuesto dedicándole todo el tiempo necesario para nuestra página y para nuestra gente querida del centro poblado de gallego haciendo este corto vídeo aquí con mucho cariño con mucho amor para todos nuestros seguidores de gallego vive mil gracias que dios les continúe bendiciendo y continuaremos presentándoles visualizando más lugares hermosos y lugares turísticos que puede tener centro poblado de gallego y